En pocas ocasiones se reúnen dos matamorenses y en esta ocasión mi ídolo y el ídolo de mucha gente, una leyenda viviente, Rigo Tobar está con nosotros para saludar a toda la gente de habla hispana de California Central, desde Fresno, la capital agrícola del mundo. Rigo, un saludo para la gente del Valle de San Joaquín. A mí me da mucho gusto poder saludarlos. Bueno, hemos estado en la radio, Gil y yo. Yo recuerdo muchas cosas muy bonitas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes a través de este medio comunicativo porque traigo muchas cosas bellas que hay que entregarle al pueblo y al mundo entero. Por allá en la década de los 70s, Rigo Tobar, si recuerdas, el año 1972, cuando en todo el Valle de Texas, en Houston, Bronzeville, McAllen, Harlingen, Matamoros, Nuevo León, Tamaulipas, la canción que tú compusiste, ¿tú pensaste que iba a tener tanto impacto como lo tuvo Matamoros, querido? Yo creo que... Sí, yo esto lo soñé. Desde que yo estaba niño, siempre me impuse a estar siempre en contra de la voluntad de las gentes y en contra del pensamiento de las gentes. Correcto. Y mis hermanos, pues yo creo que nunca imaginaron el pensamiento que yo tengo, aunque somos de la misma sangre, mi mamá Sara García, mi papá Mono Tobar. Sí, señor. Y todos mis hermanos que tengo en Matamoros, que ahorita pues no alcanza a contarles los nombres. Yo tengo en la línea a Yolanda Sánchez y tengo también en la línea a mi papá, Bill Clinton. O sea, ya así le digo. Claro, claro, claro. Una buena onda. Sí, exactamente. Así es, de que ya lo saben. A mi papá Bush, a mi papá... Todo lo sé, ¿no? Déjame decírtelo, ¿sí? A mi hermano Bush, a mi papá Bush, a mi abuelito Bush, también a, bueno, expresidentes. Y a los expresidentes, papás míos también, Carter, Nixon y Reagan. Rigo, también... A la gente le hace un poco el difícil. Déjame platicarte esto, Gil, porque es bien importantísimo, ¿sí? Ok, está bien. Entonces, tenemos una línea desde la NASA y esto ha sido para reivindicar a todas las gentes. Yo tengo a veces la voz también de mi hermano, este, Carlos Salinas de Gortari, como también de mis expresidentes en México, José López Portillo y todos los demás, ¿sí? Esta familia yo le debo muchas cosas, son de radiogramas, son de radio, son de televisión y no se diga a mi papá Escárraga, a mi papá Alemán y a mi papá Cacobos Abludos, que todos ellos me han agradecido y también a mi mamá, mi futura suegra, Rowling Saralegui. Vámonos, Recio. Rigo, también un poquito el tema, ¿por qué no nos dices en la actualidad tus presentaciones, las haces por toda la República Mexicana, vienes también para Estados Unidos a hacer tus presentaciones, a cantarnos todos tus éxitos? Bueno, yo ya tengo cerca de un mes y fracción de estar aquí, este... ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. He estado en Houston, he estado en Arizona, he estado acá en Las Vegas, en Reno, en muchas partes, pero a lo que más me quiero... ¿Cómo te ha recibido el público en estos lugares que ya acabas de mencionar? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y creo que en el futuro va a ser mucho mejor, yo tengo muchas obras que voy a tener en el futuro, te voy a decir que tengo más de 150 obras y aparte de eso, un disco que estoy registrando ahora, ya lo registré, se llama Porque Aguanté la Prueba o si se puede llamar también, La Bella Bestia Gil. En este caso, mira, hay mucha gente que me pregunta siempre que si yo tengo que reivindicarme de nuevo o que si he vuelto al ambiente, que si he vuelto a esto, la gente me ha echado menos. Lo mismo que tú me dijiste. Sí, 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 exactamente. Pero te voy a decir una cosa, yo estuve en las drogas, sí, y no me da vergüenza. Pero gracias a Dios que ya... Déjame decirte esto, exactamente, yo estuve en la cocaína, estuve en la marihuana, en el alcohol, en todo esto, pero yo no soy así, ni al alcohol, ni al cigarro, ni mucho, yo los he dejado por mi voluntad. Una rehabilitación propia. Pero ahora, exactamente, ahora hay una rehabilitación muy hermosísima que sale y que nace y que llegue a todos nosotros a través de este sistema. Eso es muy lindo, eso es muy lindo, paisano. De la NASA, exactamente. Eso es muy lindo. Paisano, una pregunta muy bonita. Y yo tengo con este día, un día que dejé ya todo totalmente de cocaína, de marihuana y de todo, incluso hasta de cigarro. Y puedo hacer un poquitito, pero no me lo permito porque tengo un compromiso... Con el público. No, con estas personas y con este sistema. Y con el público. Con el público toda la vida. Toda la vida. Nunca perdí mi mente, nunca perdí nada. Las palabras que yo te estoy diciendo son palabras que nacen. Me está apoyando mi papá Nixon y mi papá Rino. Todos ellos, sí. Sí, aquí, así como estamos. Entonces, esto la gente no lo creía. Lo tiene Luis Miguel, lo tienen todos los artistas. Y aparte de eso, la paz que yo he intervenido, intervenido o interfiero con Saddam Hussein, que ya se va a hacer la paz, se necesita comida, necesita muchas cosas y la supermercancía, el supermarket de aquí, de supermarketing de aquí de México, de Estados Unidos, de todo esto, es para todo el mundo. Y estas cosas mi papá Bill Clinton también lo está haciendo. Rigo, una pregunta. Cuando tú estás en el escenario, cuando Rigo Tobar está con su conjunto Costa Azul, ¿cuáles son algunas de las canciones que el público más le pide a Rigo Tobar? Es mi Matamoros querido, que gusto de volverte a ver, La Sirenita, o que, bueno, muchas cosas, ¿no? Mi amiga, mi esposa, mi mamá, de todas estas. Yo te pido, por favor, que si haces mañana un contexto de esto, o que quieras controlar esto, que no dejes de hablar de estas cosas que... Sí, ya me lo mencionaste. Rigo, ¿recuerdas? Muy importante, para la humanidad, porque este rayo, aparte de que se lo están brindando a la gente para aprender, yo estoy aprendiendo a actuar, a hablar, lo que yo te diga ahorita, Marte bello, torta, lamastal, cola, tal, yudra, maza, bachamata, koshka, mastakukak, okkak, raka, mastal, dugra, ramatal, budo. Todas estas son ingenios y son bellezas, aunque sea de otros países y de otras galaxias. Es el don de lenguas y yo quiero que la gente entienda que tenemos todo un cosmos en el que es, el cosmos es de la misma figura de nosotros, de nosotros los hombres, o sea, el cosmos es, Santa María, Madre de Dios, es el cosmos, la réplica de la mujer en el cosmos enormisísimo de 2.900 planetas o galaxias que se diga, ¿no? Rigo Tobar sigue, Rigo Tobar sigue componiendo, Rigo Tobar sigue actuando para todo su público, para todas sus multitudes y en esta gira por Estados Unidos te deseamos mucho éxito en tu regreso a México, a nuestro querido Matamoros, allá te deseamos lo mejor. Rigo, felicidades, eh. Quiero decirte una cosa, no te pongas mal, este, tenemos ya también la isla de Cuba, yo hablé con Castro a través de este medio, tú lo vas a saber después, yo sé que la gente sea loca y dice, no, pues que, pero no, esto tú lo vas a saber después, todos estamos desde la NASA en esto y te voy a decir una cosa, yo mañana espero a la gente. Muy bien. Quiero que la gente vaya, que se divierta, que haga toda una emoción, traigo a mi conjunto Cosa Azul, el señor Lío, está comprometido a un equipo sensacional, vamos a estar con Fito Olivares y con otras orquestas. Beautiful. Y esperamos a todas las bellas chachas, yo, digo, bueno, antes estaba buscando una 90, 60, 90, pero ya mi novia, Mary Ann, o sea, que vive en Houston, es la hija de la señora Sara Leighi, que son los promotores y dueños de todos los satélites, bueno, una mayoría que hay en el espacio, ella es mi novia y me voy a casar probablemente en diciembre. Felicidades, Rigo. Sí, pero yo seguiré en la música, tengo un viaje interminable y estoy también metido en la cuestión del tratado de libre comercio. Hoy le pido a la gente, a nombre del Papa también y a nombre de los presidentes de Italia, Francia, Alemania y no sería Inglaterra, su majestad, las reinas de España, pero de Inglaterra en principal, y también del señor John Mayer, de Michael Jackson, de Rigoberto Tobar, Alex, Rigo Tobar, de otros. Este es el francés. Con ustedes, Rigo Tobar, para el canal 59 de Telemundo. Felicidades y mucho éxito siempre. Y arriba Matamoros, sí, señor. Gracias. 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 Gracias.